Una desastrosa noticia llega a la vida de Fernanda Castillo. No únicamente tendrá que vivir con el amargo recuerdo de los días más angustiantes de su vida, sino que también esto le impedirá cumplir uno de sus sueños más grandes. El día de hoy aquí en Famous Glows Up te contamos todos los detalles, así que quédate con nosotros hasta el final. La actriz El Señor de los Cielos y de Monarca, con apenas 38 años, nos ha confesado en muchas ocasiones que uno de sus sueños más grandes es tener una gran familia, una casa, niños corriendo y por supuesto estar al lado de su esposo Eric Heiser. Todo parecía que este sueño iba de viento en popa el pasado 19 de diciembre del 2020, cuando estaba dando a luz a su primer hijo Liam. Ella tomó todas las precauciones de vida para que esto saliera perfecto y sin complicaciones. Todo parecía andar bien hasta el 11 de enero cuando realmente estuvo a punto de perder la vida. Fernanda Castillo comenzó un sangrado muy fuerte y tuvo que ser ingresada inmediatamente al Hospital Español de Ciudad de México y ser intervenida quirúrgicamente para extirpar su útero. Amigos, lamentablemente en esta operación Fernanda Castillo presentó dos paros cardíacos. Sin embargo, a través de TV Notas hablaron con una de las mejores amigas de Fernanda Castillo y nos relata cómo fue que comenzó esta historia que se convirtió en el peor sueño de Fernanda Castillo. La semana pasada de la nada comenzó a tener sangrados que empeoraron de un momento a otro. Los sangrados comenzaron el 11 de enero y como estos se empeoraban fue al consultorio de su ginecólogo Patricio Sanhueza. Al verla, este de inmediato la mandó al Hospital Español de Emergencia, pues le dijo que su situación era muy delicada. De hecho, esta misma persona, quien quiere mantenerse totalmente anónima, sin embargo es cercana a la actriz, nos comenta que llegó en unas condiciones completamente deplorables. De hecho, luego de salir del ginecólogo, salió completamente ensangrentada. Tenía un pañal especial para esto y esto estaba completamente lleno. De hecho, cuando llega al hospital los médicos y todo el personal que estaba ahí, se dieron cuenta que varios de sus órganos no estaban funcionando completamente bien y fue donde dieron alerta a lo siguiente. La situación empeoró. En lo que la ingresaban tuvo una descompensación por la pérdida de sangre y casi le daba un paro respiratorio. Los médicos incluso activaron el código azul, sistema de alarma médico para pacientes en paro respiratorio. Pero por fortuna, Fer alcanzó a aguantar a la cirugía. Amigos, así de complicada estuvo la cosa para Fernanda Castillo. De hecho, su madre, días después de que ella fue dada de alta, nos confesaría que tuvo tanto, pero tanto miedo por dentro de perder a su hija que ahora entiende a todas esas personas que en algún momento han perdido a varios de sus hijos. De hecho, amigos, con esta operación dejaría completamente infértil a Fernanda Castillo ya que extrajeron su útero justamente para salvarle la vida. A pesar de que parece una mala noticia, pues nuestra amiga de Fernanda a través de TV y Notas nos dice que eso es lo de menos. Aunque perdió el útero, dice que de los males que le pudieron haber pasado fue el menor. Que así es la vida. Lo verdaderamente importante es que la atendieron a tiempo y que está viva. Pues tiene mucho por qué seguir adelante. De hecho, pues Eric Heiser, su esposo, es la persona quien está a cargo de cuidarla, tanto a ella como al pequeño Lian Fernanda, pide pues mucha privacidad en este momento. Así que en TV y Notas hablaron con una persona con mucha experiencia en este tipo de casos, quien se llama Liliana, y nos dice por qué en este tipo de casos se tiene que quitar la matriz. En el caso del sangrado en exceso obstétrico, se toma esta decisión con la finalidad de salvar la vida de la paciente. Aunque también pueden haber otros factores tales como miomas, tumores en el útero u otras cosas. Amigos, de hecho, pues lo que le ocurrió a Fernanda Castillo fue que luego de ella dar a luz un parto completamente natural, el útero tenía que retomar pues una forma natural, evidentemente, donde no tuviera un bebé adentro, pero esto jamás pasó. Y pues evidentemente como Fernanda era una madre primeriza, no se dio cuenta. Y cuando comenzaron los sangrados, pues ella simplemente pensó que era algo normal. Realmente nos alegramos que los médicos pudieron salvar la vida de Fernanda Castillo y pues que hoy en día esté disfrutando a su bebé junto a su esposo y a toda su familia. Amigos, me encantaría pues que le enviaran un mensaje aquí en los comentarios a nuestra queridísima Fernanda y nos vemos en una próxima The Famous Glause app.